Yo creo que solo ver el vídeo que nos han proyectado, pues yo creo que va a ser una cosa muy bonita, sobre todo muy interesante y con ganas de trabajar, tanto la gente que vais a estar ahí detrás como los clubs que tenemos que exponer todo en nuestra parte. Yo creo que va a ser importantísimo el que un diario como marca y el grupo marca esté detrás de este acontecimiento porque no hay que olvidar que es el periódico más leído de toda España, por lo tanto yo creo que va a ser muy importante y una inyección para lo que es la liga que va a ser bonito, sobre todo porque va a llegar a muchos hogares, porque va a ser la gente que va a ver lo que es la mejor liga del mundo, la liga marca y al final yo creo que va a ser beneficioso para todos, para ellos como patrocinadores y como colaboradores y para los clubs que al final nuestros patrocinadores lo que les gusta es que los vean en todos los rincones y con lo de veo televisión pues también yo creo que va a ser un impacto el que lleguen a ver las cámaras a los vestuarios, a los aficionados, a los rincones donde nadie se lo espera, pues sobre todo va a ser un poco anecdótico y que al final a la gente yo creo que le va a gustar.